Buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto coloquio de interno de investigación que organiza la dirección de investigación y posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Itzel Flores Escobedo y seré el modelador de esta mesa titulada Movilidad Sustentable, perteneciente al programa de maestría en cambio climático y biodiversidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. Primero que nada al maestro Gerardo Cruz Jiménez, quien tiene una licenciatura en la Universidad de la Sierra Juárez, Oaxaca, y estudios de posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo el grado de maestro en ciencias con especialidad en limnología. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en el estudio de ciliados asociados y de vida libre de ambientes terrestres y acuáticos, lo que le permitió presentarse en múltiples congresos nacionales e internacionales, además de haber realizado publicaciones entre las que se encuentran ciliados as simbions y first records or most ciliados in Mexico. También tenemos al maestro Nelson Ernesto Rivera Díaz. Él es licenciado en relaciones internacionales por la Universidad de El Salvador, máster en finanzas y economía y máster en administración de negocios. Ambos por Bircham International University con posgrado en educación financiera por la Universidad de Malaga, posgrado en finanzas personales por la Universidad Nacional Autónoma de México, posgrado en finanzas imprescindibles para la toma de decisiones por la Universidad de El Salvador y posgrado en educación virtual por la Universidad Benito Juárez, certificado como investigador científico de la república por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología salvadoreño. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, yo les avisaré para que también estén enterados del tiempo con un pequeño comentario y los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Es importante recordar que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben de revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Entonces vamos a dar inicio a la mesa de trabajo con la presentación del primer estudiante que es Pabel Ernesto Vázquez Martínez, estudiante de segundo semestre con su trabajo titulado, es clasista a la distribución de la infraestructura ciclista en la CDMX. Pabel Ernesto. Sí. Ok, perfecto. Te damos la palabra. Sí, comparto mi pantalla. Si me pueden confirmar. Bien, ya la estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues ya nos presentaron. Voy a presentar a mi director, docente y director de trabajo terminal, que es el doctor Manuel Alejandro Rivero Villar. Y el tema, pues, es una inquietud, ¿no? Si es clasista la distribución de la infraestructura ciclista en la Ciudad de México, es un avance, una investigación que lleva un avance muy, muy inicial, de aproximadamente un 10 por ciento. Entonces, el contexto es, pues sabemos que la movilidad ciclista nos presenta beneficios en la salud, en la reducción de emisiones de gases de efección de armadero, en la sustentabilidad ambiental, cuando es utilizado también como medio de transporte masivo. Tenemos, por otro lado, que la zona centro de la Ciudad de México está llena de infraestructura ciclista, pero los alrededores del contorno no tienen este acceso, pues tampoco tiene estos beneficios a los que pueden acceder. Entonces, nos estamos cuestionando qué es lo que explica esta concentración diferenciada y como hipótesis, pues estamos planteando si existe algún clasismo intrínseco, ¿no? En la implementación de la política de movilidad urbana sostenible. Aquí podemos ver el mapa de la infraestructura ciclista de la Ciudad de México, que es de la semana pasada, y pues hay una clara concentración, ¿no? El centro de la ciudad, colonias Roma, Narvártel, etcétera, pues están llenas de infraestructura y los contornos. Tienen apenas ahí algunos tratos. Como marco teórico estamos planteando dos elementos fundamentales, que es la justicia de la movilidad, con mi seyer, escribir mal ahí es seyer, y que nos dice que los entornos justamente generan ciudades que pueden estar segregadas o racializadas incluso por su dependencia del automóvil, ¿no? Y además, con esta infraestructura automovilista, pues generan lugares de exclusión en función de clase social, de centro y de otros elementos a los que nos interesa hablar de la clase social. Por otro lado, pues, hablar del clasismo, pero para hablar del clasismo primero tenemos que hablar de clases sociales y desigualdad. Aquí nos vamos a basar en Giddens, un poco con sus conceptos, que nos habla de clase y desigualdad como una posición económica relativa de grandes grupos definidos a partir de distintos elementos, entre ellos y sus estilos de vida, validados, por supuesto, por un contexto. Por su parte, nos comparte que los primeros en estudiar las clases sociales son Marx y Weber, con sus distinciones de medios de producción para Marx y de condiciones económicas para Marx y Weber, que es la que nos va a apoyar en este terreno. Y entonces, si podemos aterrizar en el clasismo, donde podemos decir que un grupo que obtiene un estatus, en este caso los automovilistas, limita a otros grupos, que pueden ser los ciclistas. Y por otro lado, tenemos la definición que donde hay grupos que son discriminados, o sea, los ciclistas, por encontrarse al margen de una cultura dominante, el automovilismo motorizado. Bueno, los objetivos de la investigación son determinar estas causas de la distribución diferenciada, comparando lo que hay de infraestructura con la política pública. Y además, pues analizar teóricamente esta implementación y relacionarla con la justicia de la movilidad. La metodología, pues, se basa justamente en este análisis, en el contraste de la localización y la distribución, con los discursos en políticas públicas. La investigación es teórica, cualitativa, se va a hacer trabajo de entrevistas a profundidad con personas clave de la CEMOVI, del deporte, pero principalmente con fuentes de información como los boletines de la CEMOVI, conferencias de autoridades, declaraciones del gobierno, etc. El periodo es de 2000 a la fecha, bueno, al año anterior, porque en el periodo de 2000 a 2006 fue cuando se inició con el planteamiento de una movilidad de una movilidad integrada en la Ciudad de México. Se hace la primera ciclovía y se pone el bus en BRT, la zona de investigación en la Ciudad de México, y como avances, pues tenemos aquí una especie de, pues como algoritmo para definir si el discurso es clasista o no. Tenemos aquí el discurso oficial, por ejemplo, con la implementación de ciclovías emergentes durante la pandemia, pero que desaparecen la que va de, en el eje 4, la abandonan, acaba la pandemia y pues acaba la ciclovía. Contrario, pues es zona de insurgentes, donde pues la siguen promocionando, le siguen invirtiendo, y esto pues sí nos puede llevar a reforzar al automovilismo como dominante y al clasismo como una cultura que se encuentra al margen. Los avances de la investigación, pues es una revisión bibliográfica sobre justicia de la movilidad sobre clasismo y la propuesta de análisis que acaban de ver, resumen de investigación y también un scouting de revistas, ¿no? Porque se pretende publicar esto en un artículo, revistas de habla hispana. Como conclusiones, pues consideramos que el clasismo sí limita los efectos del cambio climático, beneficia la salud y pues por supuesto es un referente para la movilidad sustentable, pero pues está limitando, está limitando estos beneficios a los que podemos acceder y de ahí está el reto de esta investigación, ¿no? Cómo vamos a comprobar o a decir cuál es la causa, ¿no? por la que se está implementando de forma diferenciada esta infraestructura. Estas son algunas fuentes de consulta, por supuesto de lo más relevante pues es Ivens, ¿no? Con sus conceptos de sociología y por supuesto Mimi Scheller con los temas de la justicia de la movilidad. Entonces, por mi parte es todo. Espero haber quedado en tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, exacto, en el tiempo. Bien, le damos la palabra ahora al maestro Gerardo Cruz Jiménez con sus comentarios, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ok, bueno, Pavel Ernesto, viendo tu proyecto, bueno, me surgen algunas dudas respecto más sobre, bueno, lo pude, no pude verlo en totalidad porque solamente recibí el resumen y lo que me estás explicando ahora, pero, me surgen entre algunos cuestionamientos, los más importantes, me dices que vas a comparar las políticas públicas y la infraestructura en la Ciudad de México, ¿no? en todas las áreas para ver si éstas te aportan información para poder decir si hay cierto clasismo intrínseco, pues en este caso yo pensaría que las políticas públicas tienen que ser similares en toda la Ciudad de México, ¿no? Tendrías que obtener, se tendría que, digamos, regular bajo las mismas normas y entonces no sé qué tanto has pensado en eso sobre si puede ser un factor determinante en cuanto a lo que nos muestra sobre infraestructura, es claro que la infraestructura ciclista se concentra en algunas zonas y bueno, viendo cómo pretendes obtener tus datos a partir de reportes, este, periódicos y me pareció ver en la lámina, me surge la duda si hay alguna manera de que te contactes con las oficinas de movilidad o alguna entidad que regule esto para saber el por qué han retirado algunas ciclovías o el por qué han decidido realizar este tipo de infraestructuras en ciertas zonas, ¿no? O sea, tal vez eso nos va a responder tu pregunta rápidamente, pero te va a poder guiar más, ¿no? A cuál es el origen de por qué la, esta distribución de la infraestructura ciclista, porque si nos basamos en lo que pudimos ver en el mapa, pues está claro que solamente en ciertas zonas se concentra y claramente algunas son muy populares por afluencia de turismo, entonces, estos serían mis dos comentarios, que revise si puedes obtener más datos a partir de otras fuentes comunicándote con las oficinas de movilidad para enriquecerlos y que cheque sobre si las políticas públicas pueden tener alguna, un factor determinante, ¿no? Que contraste, ¿no? Para poder decir si en este caso este, puede inclinar más a que sea, bueno, que el clasismo intrínseco sea el motivo del por qué existe esta distribución. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias, maestro Gerardo. Ahora le damos la palabra al maestro Nelson Ernesto Rivera. Gracias, bueno, en este caso yo la verdad es que quiero felicitar al investigador porque es una temática vaya bastante innovadora, atrevida, creo yo, y digo atrevida en el buen sentido, me preocupa un poco como bien el doctor lo decía, la humanidad de la baja, teniendo en cuenta que las políticas públicas son permeadas necesariamente por el mismo fenómeno que se pretende probar, que es la cinta como tal. Si bien es cierto, existe evidencia empírica acerca de que hay en ciertas zonas unas condiciones para la situación y otras zonas no, también hay otras variables interesantes ahí que se mencionaba y era cerca del fin de la pandemia y otros detalles más. ¿Cómo amalgamar todas estas? Creo que la recomendación del doctor es muy válida, el poder hacer la consulta a las entidades que son las legisladoras de la política pública para que den una explicación aun y cuando esta sea solamente oficial que no necesariamente sea la la que aplique en en el directo. Ahora, quizás otro detalle que me parecería muy interesante es que pueda relacionarse no solo por zona turística o no, sino conseguir cómo está segregada a la ciudad de México por nivel de ingreso. Eso también le daría un elemento más al análisis que podría construir un modelo mucho más complejo y que esta complejidad y toda la data que se consiga permite que la demostración sea más certera, que sea incuestionable. ¿Por qué ya luego hablar solo de una zona turística, por ejemplo? Bueno, ¿y quién define qué es una zona turística? ¿O qué es más turística o menos turística? Mientras que en el caso de tener la data acerca del nivel de ingreso, tenemos un número duro, algo que nos puede permitir establecer un parámetro que no sea cuestionable. Por mi parte, sería eso y de verdad me agrada mucho la idea que se ha tenido para invertir. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los comentaristas, muchísimas gracias a Pavel Ernesto Vázquez Martínez y ahora vamos a dar la, bueno, le vamos a dar la palabra al estudiante número dos. Es Marvin Martínez Saucedo, estudiante del segundo semestre y presentará su trabajo titulado Propuestas de solución ante la problemática de la movilidad generado por la centralización comercial en el barrio La Merced, México. Marvin Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya se observa? Sí, bueno, vemos la presentación y te escuchamos bien. Ok, bueno, buenas tardes, mi propuesta es una propuesta de solución ante la problemática de la movilidad generada por la centralización comercial, esto en el barrio de La Merced, México. Mi docente director es la señorita Susana Pérez Medina. Como introducción podemos tener que La Merced es una de las áreas más antiguas de la Ciudad de México con una ubicación privilegiada ya que está ubicada en el núcleo central y forma parte del corazón de la Ciudad de México. El territorio de La Merced tiene un perímetro de 4.520 metros y un área aproximada de 121.44 hectáreas. Aquí es importante detallar que están dos delegaciones diferentes lo que hace que algunos proyectos sean difíciles de concretar. Como antecedentes tenemos que durante el periodo colonial las actividades económicas se diversificaron en la zona y pues bueno surgieron gran variedad de oficios en esta área lo que hizo que hubiera un intercambio mercantil y económico comercial en esta zona. Con el paso del tiempo se fundó en el siglo XVIII lo que es el convento de La Merced bueno de los mercedarios más bien lo que sería el área 1 y 8 con el paso del tiempo fueron modificados y fue donde se originó lo que es el mercado de La Merced. Cabe señalar que en esta parte se empezó a concentrar la población porque justamente la urbe se empezó a proteger justamente por los mercenarios más que nada la urbe indígena. Tenemos que en 1879 se presenta el proyecto llamado Mercado Mercado de La Merced para 1957 se crea la Plaza Alonso un nuevo mercado dividido en cinco diferentes cada uno por su giro comercial especializado para 1967 se crea lo que es el sistema de transporte colectivo metro esto como búsqueda de solucionar las dificultades de movilidad que ya se tenían justamente por esta concentración en el centro de todo lo que es el comercio para 1990 el fideicomiso del centro histórico de la ciudad de México da inicio una investigación del barrio de La Merced con la finalidad de identificar los principales obstáculos que impiden las mejoras de las condiciones de vida de estos habitantes para el 2013 se conforma el consejo consultivo para el rescate integral de La Merced y aquí es importante porque también se organiza lo que es el foro internacional sobre el derecho a la movilidad en 2014 la sexta legislatura de la asamblea legislativa del DF agrega la palabra movilidad tal cual al nombre de la comisión de transporte y vialidad para 2007 se presentan lo que es el plan verde de la ciudad de México teniendo como uno de sus siete ejes temáticos lo que es la movilidad y se inaugura el programa muévete en bici para 2010 se inaugura lo que es el proyecto ecovici estas tres últimas como un medio de concientizar a la población por una movilidad más sustentable como marco teórico tengo dos diferentes tres me parece perdón diferentes puntos lo que es el comercio y la importancia social y económica ya que el comercio es la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes aquí debemos de recalcar que la ciudad de México presenta un ordenamiento territorial y comercial centralizado también debemos señalar que entre más centralizado se encuentra un sistema se desarrollan más afectaciones que impactan directamente a su población el siguiente punto es el cambio climático y el comercio el cambio climático lo consideramos como el clima atribuido directo o indirectamente a la actividad humana lo que altera la composición de la atmósfera global las actividades humanas que impactan directamente en el cambio climático se observan acrecentadas en lo que son ciudades y urbes siendo uno de los principales la contaminación de gases de efecto invernadero esto a causa por el transporte de este quema fósil por el transporte perdón aquí quiero recalcar un punto que es que los economistas han identificado un marco conceptual para examinar la repercusión de la apertura del comercio en el medio ambiente donde el impacto de la apertura del comercio tiene tres efectos y uno de ellos es el efecto escala el cual se entiende como el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de la intensificación de la actividad económica y lo que es la movilidad urbana sus limitaciones y su impacto climatológico ya que entendemos a la movilidad como la acción de desplazarse de un lugar a otro y pues básicamente se busca la opción más viable para llegar a este punto o que es la ONU hábitat y el senado ya lo ponen como que se ha convertido en uno de los asuntos prioritarios a atender y resolver en las agendas gubernamentales ya que las estrategias que se han llevado a cabo no han logrado crear las condiciones de bienestar y prosperidad que se buscan en las áreas urbanas como planteamiento del problema tengo que durante varios siglos el desarrollo del comercio en el barrio de la merced fue una función emblemática siendo que las actividades comerciales autorregularon la relación entre el espacio urbano arquitectónico y los diversos grupos sociales que ahí se veían viajar y habitaban también ahí esto porque esto hizo que generaran dos problemáticas principales que no hubo un mantenimiento adecuado del espacio y la actividad y que la actividad comercial tenía carencias a estas se le suman por mi parte lo que es el crecimiento del número de automóviles particulares un transporte colectivo inadecuado y la obstrucción de vías públicas más que nada por los mismos comerciantes esto limita el adecuado desarrollo sustentable que se busca y que busca el crecimiento económico la preservación de los recursos naturales la reducción del deterioro ambiental la equidad social y la salud de los habitantes como justificación tengo que la organización centralizada del comercio del barrio de la merced como punto principal de importación y exportación de productos necesarios repercute en el incremento de los movimientos de los habitantes no solo de la ciudad sino del estado de México este incremento de la necesidad de movilización dentro del centro histórico hacia el barrio de la merced y la deficiencia que se observa en el transporte público y de la infraestructura así como la gran cantidad de personas a las que se le proporcionan estos servicios generan un pensamiento en la población la cual empieza a optar por la movilidad del automóvil particular para desplazarse en estas partes como pregunta de investigación pongo bueno más bien propongo que es posible elaborar una propuesta de solución ante la problemática de la movilidad del barrio de la merced basada en la correcta evaluación de los impactos de la centralización comercial sobre esta y como objetivo tengo elaborar una propuesta de solución con base en la identificación de los puntos de mejora ante las problemáticas de movilidad causadas por la centralización comercial en el barrio de la merced como objetivos específicos tengo analizar el cambio de uso de suelo en el barrio de la merced de la ciudad de méxico identificar la evaluación de la centralización comercial en el barrio de la merced genera problemáticas de movilidad con el fin de identificar puntos de mejora ante esta problemática llevar a cabo encuestas dirigidas a los comerciantes y compradores de la merced con respecto a la percepción que tienen sobre la movilidad automovilística particular y los diferentes tipos de movilidad también así como las problemáticas que lo hacen deficiente en las áreas de la ciudad de méxico y la realización de una propuesta de solución con base en la identificación de los puntos de mejora ante las problemáticas de la movilidad mi metodología va a ser mixta por medio de una por medio de esta perdón se analizarán los cambios del uso de suelo en el barrio de la merced así como también se evaluará la percepción de los habitantes del área de estudio esto sería mi metodología cualitativa ya que por medio de encuestas por medio de encuestas realizadas a los actores como metodología cuantitativa esta nos permitirá recabar información con respecto a los tipos de transporte distancias recorridas y números recorridos al mes estos datos se compararán con datos oficiales de la ciudad de méxico y por último los resultados de estos datos podrán ser triangulados para obtener para poder identificar perdón los puntos de mejora ante las problemáticas de movilidad causada por la centralización comercial en el barrio de la merced y pues esto nos permitirá elaborar la propuesta de solución ante esa problemática como avance se tiene ya un machote de lo que son las preguntas iniciales estas están a punto de ser evaluadas por mi asesora y este pues ya con base en eso empezaríamos ya lo que serían los diferentes tipos de metodologías para triangularlos y pues hasta el momento sería todo muy bien muchas gracias Marvin Martínez Saucedo y ahora le damos la palabra a la ronda de retroalimentaciones comenzando con el maestro Nelson Ernesto Rivera Díez gracias bueno Marvin felicidades por tu por tu avance creo que tienes algo ahí muy interesante que se puede desarrollar algunas recomendaciones en el último de tus objetivos inicia con una palabra que no es un daño ni infinitivo te recomiendo que lo pongas todo de bien formato un tema de forma pero que puede ser muy útil de que me todo bien me gusta mucho el hecho que vayas a escuchar a la comunidad y el hecho de que vayas a hacer entrevistas que esto siempre acerca la investigación a la realidad en cuanto a la parte cuantitativa creo que hay algo que nos preocupa un poco tú dices que vas a comparar lo que se contenga como data por parte de la parte empírica con los datos oficiales luego que se hará una reivindicación y eso está muy bien pero me preocupa un poco que no has mencionado que pasaría o que tiene un previsto el caso que la data que usted tenga sea sustancialmente contradictoria con la data oficial que vaya que puede suceder y que te causaría una verdadera distorsión porque ya luego triangular eso será extremadamente difícil entonces la pregunta que usted sería planteada básicamente en la metodología es cómo voy a conciliar o cómo voy a ponderar si existe una diferencia sustancial porque si ese delta supera el 4 5 6 por ciento entonces ya me volvió completamente inexacta la medición entonces cómo voy a conciliar eso qué voy a ponderar más o si voy a darle primasía una sobre otra y por qué motivo lo dejo ahí para tu consideración sin embargo la idea me parece que está muy muy interesante muchas gracias doctor si lo tomaré en cuenta si se había pensado más que nada darle bueno hacer como que una convergencia a ver qué tan diferentes había qué tantas diferencias habían y pues ya con base en eso distinguir cuál es la que más acerca a la realidad pero muchas gracias lo tomaré en cuenta y lo seguiré planteando a ver si sale algo mejor de esto gracias muchas muchas gracias maestro Nelson ahora le damos la palabra al maestro Gerardo Cruz bueno este me escuchan bueno antes de mis comentarios muy bien entre mis comentarios bueno es muy interesante tu proyecto y quiero decir que bueno pude leer tu tu proyecto en su totalidad y puedo decir que tienes unos bueno un buen avance en antecedentes me parece muy interesante todo lo que recabaste sin embargo aquí mis únicos comentarios van respecto a tus objetivos tu objetivo este general es elaborar una propuesta de solución con base en la identificación de los puntos de mejora ante la problemática de movilidad pero en uno de tus objetivos específicos el último tal como lo dice el doctor se repite pareciera que es el mismo que sea realización de propuesta de solución con base en la identificación de los puntos de mejora entonces en este caso yo pensaría que tal vez deberías de retirar este objetivo específico porque prácticamente el objetivo general es el que cumple este bueno es el que cumple en totalidad con este entonces quedaría innecesario en cuanto al el resto de tus objetivos específicos el primero me parece muy bueno analizar los cambios en el uso de suelo del barrio de la merced y eso pienso no sé si lo pudiste explicar ahí que lo obtendrías a partir de los datos oficiales de toda la historia que tiene el barrio de la merced en cuanto al el segundo objetivo que es identificar y evaluar como la centralización comercial en el barrio de la merced genera problemáticas de movilidad no me queda claro como vas a identificar y evaluar estas como la centralización genera estas problemáticas entiendo que vas a hacer que vas a a realizar encuestas y con estas encuestas vas a ver la opinión de los comerciantes y compradores de la colonia pero no entiendo si estas mismas encuestas las vas a utilizar para identificar y evaluar como esta centralización este genera las problemáticas o si bien lo vas a hacer con los datos con los datos oficiales entonces nada más sería ahí como que delimites muy bien si vas a emplear los dos datos los datos oficiales y los datos obtenidos por encuesta para saber si si estos influyen y que evalúes así como dice el maestro que evalúes si son compatibles ¿no? porque muchas veces no podemos como comparar este tipo de datos de los cualitativos cuantitativos entonces debes de analizar muy bien y pues sería todo de mi parte entonces nada más te pediría que revises muy bien cómo vas a obtener cada uno para mí tu proyecto está muy bien solamente recorta tres objetivos y que sean muy específicos este delimita muy bien cómo cómo vas a obtener esa información si la vas a obtener de las fuentes o si de encuestas o de cualquier otro medio ¿no? como para saber porque me genera duda mencionabas en tu lámina que para conocer el tipo de transporte y no sé si este tipo de datos entre tipo de transporte horas de flujo y todo los aportan los datos oficiales así en extenso o tendrías que recurrir no sé a las encuestas o a otro tipo de de muestreo ¿no? como en la calle no sé cámaras algo entonces sería todo de mi parte muchas gracias doctor me parece muy muy puntual lo que señala este y si son algunos puntos que si se deben de mejorar y pues más que nada agradezco su percepción ante esto gracias no por nada muchas gracias maestro Gerardo muchas gracias a ambos por sus comentarios y a continuación le damos la palabra al estudiante número 3 Alejandro Azaito Ledo Pedrosa estudiante de cuarto semestre que presentará su trabajo titulado seguimiento de las emisiones de CO2 emanadas por aeronaves en el espacio aéreo mexicano del año 2015 al 2020 Alejandro adelante hola buenas tardes presento la presentación bueno buenas tardes bueno este es mi trabajo titulado seguimiento de emisiones de CO2 emanadas por aeronaves en el espacio aéreo mexicano del año 2015 al 2020 bueno este trabajo empezó diferente al principio de la maestría lo está empezando a ser muy muy ambicioso y como fue pasando la maestría vi que era inviable prácticamente este era principal relación entre las emisiones de gases contaminantes emitidos por las aeronaves comerciales de la fija de la fija muchos actores y mucha información en general o sea involucraba tanto gobierno federal instituciones federales como instituciones locales como secretaria del medio ambiente el gobierno de la ciudad de México pero en general era lo que era la secretaria de comunicaciones este caso era lo que quería hacer era un inventario de de hey pero lo focalizado en la ciudad de México aquí me di cuenta que principalmente tenía que utilizar los que pensé que ya estaba y que era fácil conseguirlos pero conforme fue pasando el tiempo vi que con eso tenía que hacer un trabajo tal cual para empezar este trabajo entonces enfoqué en ese en ese aspecto mi trabajo terminal actual en esta en este serían los objetivos obtener un seguimiento de las emisiones de CO2 generadas por aeronaves en el espacio aéreo mexicano del año 2015 al 2020 analizar si los mecanismos actuales son suficientes como para darle el seguimiento adecuado y proponer nuevos mecanismos para realizar un seguimiento adecuado y preciso de las emisiones de CO2 en este caso porque 2020 ahorita lo ponemos en la en la FAC la Agencia Federal de Aversión Civil existe una circular de asesoramiento esta circular es a partir de 2015 se hace con carácter obligatorio y los permisionarios todos los concesionarios permisionarios y operadores aéreos deben de identificar calcular y reportar todas sus emisiones de gel consumo de combustible y datos de toneladas kilómetro en todas las operaciones aéreas de manera anual obligatoria y tal voluntariamente estos informes se los hace la autoridad la FAC sin embargo en su circular dice que estos 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 datos pues son prácticamente clasificados y nada más puede tener acceso la FAC y sin embargo esto está en contra porque contravienen las leyes de materia de transparencia en México en el artículo sexto constitucional toda la información en posesión de cualquier autoridad entidad órgano poder legislativo judicial ejecutivo y en todos los niveles de gobierno federal estatal y municipal toda la información que tiene tiene que ser hasta cierto punto pública y toda esa información se tiene que se tiene que hacer del conocimiento si alguien la necesita entonces va la circular va en contra de la constitución y no lo digo yo ya lo dice el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales esto hice varias solicitudes de información en donde la FAC me las negaba me decía que todo era clasificado no me podía dar ningún tipo de información de este aspecto sin embargo un recurso de revisión que lo intercuse ante la INAI determinó modificar la respuesta y debería del sujeto obligado en este caso la FAC proporcionar no información solo estadística porque esto es lo que dice su circular que nada más es información estadística pero no como tal los datos entonces en esta resolución el INAI obliga al sujeto obligado a entregarme toda la documentación en este aspecto y todos los datos solicitados en una versión pública clasificando algunos datos confidenciales como nombres de personas cosas así pero en esencial todo lo que es de CO2 está accesible y a partir de aquí pues ya es de acceso público que anteriormente pues nadie tenía conocimiento aparte de las secretarias aquí hago una comparación entre las emisiones anuales de CO2 entregadas por la Agencia Federal de Aviación que esto era lo único que entregaba la Agencia Federal de Aviación y una comparativa con los datos ya abiertos de elaboración propia por los mismos datos en comparación de la FAC y lo que yo hice aquí podemos ver que hay un riesgo como tal porque ya la la FAC redondea algunos números y no son números no considerables está está eliminando prácticamente entre 50 a 100 mil toneladas de CO2 en sus reportes en sus emisiones y a partir de de datos abiertos se puede ver su totalidad de los datos ahora también encontré varios aspectos porque los datos que me entregaron no concuerdan tanto en algunos aspectos a los a los datos realizados aquí en los reportes aprobados en las estadísticas que ellos aportan podemos ver que hay algún cierto una cierta diferencia que puede ser entre 100 mil 200 mil 300 mil toneladas de CO2 y también encontré unos datos dudosos porque por ejemplo estos dos datos que causaban mucha confusión que estaban en su reporte en los datos abiertos pero no lo ponían en sus estadísticas y aquí pues es muchísimos datos de CO2 que es de 8 millones o hasta hasta un millón que prácticamente la gráfica seguiría hasta arriba y sería fuera del orden que incluso tuve que quitarlos en mi análisis porque pues no daba una concordancia como tal pero estos datos ahí están pero pues no se sabe por qué están y también en el mismo en los mismos las estadísticas que hace la FAC aquí dice datos reportados correctamente incluidos en el total o sea en las estadísticas y datos no reportados o reportados incorrectamente y podemos ver ni siquiera podemos hacer como tal un análisis de qué porcentaje es pero es prácticamente un octavo muchísimo que no está siendo reportado como tal y como tal las las estadísticas no tienen una metodología como tal no te precisan cómo lo hicieron cómo descartaron datos o sea sólo dan unas estadísticas como ellos quieran y no te dice como tal cuánto en general es aquí también encontré otros datos de documentos recolectados a partir de mi investigación que es la circular que es la más importante hasta cierto punto circular de CO2 de la Agencia Federal de Aeronáutica los reportes del aeropuerto de la Ciudad de México y el registro mexicano aeronáutico este último de hecho la entrega como tal mi investigación ha sido otra investigación y concursé en un concurso del INAI y obtuve el primer lugar en concurso nacional de ensayo de investigación de aplicaciones de información pública igual este registro había sido secreto había sido confidencial por 18 años en este momento pues ya es público y se puede ver pues las matrículas de quién pertenece la aeronave el tipo de aeronave la base de operaciones el motor muchos aspectos como tal de la aeronáutica enfocado por cada aeronave los reportes del aeropuerto de la Ciudad de México en este caso pues todos los vuelos de llegada y aterrizaje como tal dice o sea no es existen aplicaciones por ejemplo Flyradar que utiliza pues algunos ciertos transpondedores para utilizar este seguimiento pero aquí pues es algo oficial y como tal todos los reportes de los vuelos que llegan y entran salen y entran a la Ciudad de México también se proponen nuevos mecanismos para realizar un seguimiento adecuado y preciso de emisiones de CO2 para estimación de emisiones a partir de los datos de vuelo como les comento pues del aeropuerto de la Ciudad de México todos los vuelos y pues ahí ya tenemos como tal un seguimiento específico no solo lo que dicen las compañías o lo que dice la FAQ sino tal cual los que de verdad llegaron y salieron una estimación de emisiones a partir de registros de aeronaves que operan en México este sería la RAM y análisis un análisis termodinámico de los motores esto se propone que puede ser para hacer un nuevo mecanismo de emisiones de CO2 y no solo lo que digan los premisionarios porque pues también pueden decir que fueron tantos vuelos puede decir que fueron tantas toneladas de CO2 pero a ciencia cierta pues tampoco hay una metodología como tal ni algo que los acredite que de verdad fueron eso y como conclusiones pues decimos que bueno digo que es necesario realizar una nueva circular de asesoramiento ya que la actual también las leyes en materia de transparencia como lo podemos ver los instrumentos vigentes para el seguimiento de las emisiones de CO2 son deficientes porque no hay una metodología como tal y hay un sesgo muy grande de la cantidad de CO2 que se está emitiendo hay información suficiente como para hacer otro tipo de seguimientos con mayor precisión en las emisiones de CO2 por ejemplo tenemos el tema de motores qué tipo de motor el tipo de aeronave la llegada las salidas el día ahora entonces todo ese conjunto se puede hacer otro seguimiento más preciso y más acorde a lo que a lo que es verdaderamente las emisiones de CO2 en la Ciudad de México o en el país como tal es necesario continuar con un seguimiento periódico que evalúe las emisiones contaminantes de la actividad aérea y y los y los propone medidas para reducirlas en este caso pues vamos a saber ya en su totalidad una verdadera un verdadero estadístico de toda esta CO2 y pues estos datos dan pie para muchas nuevas investigaciones pueden ser desde desde datos aerodinámicos datos de cuántas cuántas aeronaves hay en el país cuántos vuelos hay en especial pues todo esto del CO2 pues estos datos dan pie para más investigaciones que podría ser por ejemplo la que yo empecé al principio de la maestría en este caso pues fui delimitando más mis objetivos y pues eso es todo muchas gracias Alejandro vamos a darle la palabra al maestro Gerardo Cruz Jiménez para las retroalimentaciones bueno bueno Alejandro quiero primero felicitarte por bueno por insistir y obtener estos datos abiertos porque pues si fue muy complicado por lo que nos mencionas obtenerlos y llegó su tiempo bueno respecto a a tu proyecto el proyecto que pude leer que se me dio para poder este revisar veo que ya hay algunos cambios lo cual pienso que es positivo porque pude ver que definiste mejor o aterrizaste mejor tus objetivos tu pregunta de investigación porque si bien al inicio tu pregunta era ver qué tanto los datos que te daba la FAQ eran suficientes para poder realizar acciones a futuro digamos ya con estos datos abiertos que quiero entender que son los mismos de de la FAQ pero digamos sin que ellos hayan este digamos metido mano o realizado sus estadísticos entonces creo que queda más claro lo que quieres este lo que quieres concluir con estos nuevos objetivos y estas nuevas conclusiones entonces solamente me quedaría decir que bueno en tu proyecto mencionas que existe un una gran diferencia no sé si en esta presentación no lo mencionaste o tal vez a mí no me quedó claro pero comparando los datos de la FAQ con los datos abiertos que yo entendí que provienen de la misma fuente pero sin que hayan pasado por sus análisis hay una diferencia de de 10 a 40 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono entonces solamente me gustaría que me aclararas eso o sea entendería que se están ocultando bueno no ocultando sino más bien que no se están reflejando de la manera que deberían estas 10 mil a 40 mil toneladas entonces eso es lo que entendí nada más me gustaría saber si si estoy en lo correcto o si no si bueno la comparación es como tal de la FAQ y se supondría que de ahí mismo de las de las mismas de las mismas reportes que entregó las agro líneas a la FAQ lo que me da es como tal y pues se supondría que haciendo la misma medición la suma de todos los CO2 depende del año y todo esto debería de ser prácticamente lo mismo pero encontrar una gran diferencia entre lo reportado por la FAQ y lo que de verdaderamente está y de hecho hay datos dudosos que pues se va se va prácticamente al cielo por ejemplo en el 2020 ahí solo con dos aero una vez prácticamente es lo de un año puede ser un error de dedo ahí que hubo una confusión pero pues en cierto punto pues hay un permisionario hay un avión hay vuelos que pues están reportando entonces no la Secretaría no está haciéndolo como tal no le está poniendo el reporte no sé por qué y pues si hay una gran diferencia aparte que lo redondea pues sí pues no sé si ocultar sería la palabra pero pues pues no lo no lo reporta en sus en sus emisiones de hecho esa era una clave para ponerlo confidencial de hecho para la Secretaría porque decía que ponía en riesgo la actividad económica de las aerolíneas porque como querían ser hay una parte que se llama Corsia que es de vales de carbono entonces dependiendo de las emisiones de CO2 que hace las las aerolíneas pues tienen que pagar algunos vales de carbono y todas esas partes entonces eso eso se centraba a su confidencialidad que ponía en riesgo económico a las aerolíneas pero en este caso pues hay hay una diferencia lo que reporta las aerolíneas lo que reporta bueno lo reporta especialmente la FAQ y lo que se lo que se pone en los datos abiertos en este caso sí bueno muchas gracias lo que podemos ver aquí es un claro problema de transparencia ¿no? en cuanto a los datos reportados iniciales y si bien los primeros objetivos que manejabas sobre posibles acciones que se pudieran realizar podemos ver que hasta el momento sería muy difícil ¿no? emplear o poder determinar cuáles son las acciones a seguir debido a esta falta de transparencia ¿no? a donde no sabemos cómo este cómo manejaron estos datos entonces de cierta manera pienso que no sé tu proyecto sirve ¿no? para abrirle como la ventana de que existe este poco esta confusión o esta poca transparencia de estos datos y que en próximos años con los datos abiertos si se continúa o si tú pretendes continuar con la investigación ayudaría ¿no? a esclarecer que tanto no existen estos cambios ¿no? sí 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 y bueno por mi parte sería todo muchas gracias maestro Gerardo ahora le damos la palabra al maestro Nelson Ernesto bueno muchas gracias Alejandro de verdad que voy a estar felicitándote por lo osado y valiente de de ir y continuar los procesos a conseguir información eso vale mucho de verdad vale mucho no es que me preocupes vaya si no más bien inquieta la terminología que vamos a usar porque ya luego tú incluso dudas en decir si usar la palabra ocultar o si usar otra palabra quizás más suave vamos lo cortés no quita lo valiente y aquí hay que utilizar esa terminología de manera muy muy prudente quizás en la ciencia acusar de manera directa de manera frontal sobre todo sobre todo una institución de gobierno con una palabra vaya casi corrupción eso no sea el método más adecuado y no dejar de señalarlo porque si ya luego hay que hacer el señalamiento que nos corresponde quizás la mejor forma es dejar en evidencia las diferencias abismales porque luego tú muestras unos datos ahí donde uno llega a la conclusión muy pronto de que los datos se los inventaron los sacaron de cualquier parte y y siendo mal sentado pues lo manipularon de manera de manera dolosa pero que no seas tú quien termine diciendo eso que quede como una conclusión del lector y que nadie se puede decir que eres tendencioso pero que tampoco te puedan decir que no señalaste lo que debías señalar quizás una recomendación más en cuanto a esa data valdría la pena que colocases algunas gráficas de dispersión entre la data primera y la data segunda de tal suerte que esta dispersión se vuelva visualmente evidente y apoye tu argumento al respecto de este ocultamiento o manipulación de información que si bien es cierto no nos ayuda a demostrar nada en tanto que son datos total y absolutamente absurdo uno con el otro y no nos permite sacar las escúcheles directamente identificas pero si nos permite sentar precedentes acerca del serio problema de transparencia con el que se ha manejado el tema y que permite una plataforma de credibilidad como analista científico en este caso nuevamente me parece muy interesante todo el momento felicidades de verdad no todo el mundo se toma el tiempo y la dedicación de topar a una discusión para tener que responder y eso es algo que le da positivo a la discusión muchas gracias bien muchísimas gracias agradecemos a la presentación de los estudiantes así como la participación de los comentaristas también agradecemos la asistencia a este cuarto coloquio interno de investigación del posgrado de la universidad rosario castellanos en el cual se están presentando 308 trabajos de estudiantes en 80 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 80 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior